Ay, manjo utine, utine, en tu cuatile, dile, te con Juan Dini, Dini Ay, manjo utine, utine, en tu cuatile, dile, te con Juan Dini Dini I be telling homies, jean, die, die, damn Keep on moving, know the legs, like a cul-train You gotta rest, them fits, it's sunny, I'm got you space Ay, manjo utine, utine, en tu cuatile, dile, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!